El teorema dice que si T es una transformación lineal de B a W, T es inyectiva, si y solamente si, el kernel de T es el cero de B. Bien, entonces T es inyectiva, si y solamente si, kernel de T está constituido por el único vector que es cero de B, en un solo elemento. Bien, entonces comenzamos la prueba en este sentido, suponiendo que T es inyectiva, si el teorema, si esto es un teorema, entonces debemos llegar a la conclusión de que el kernel de T es el cero de B. Entonces, T es inyectiva. Y aquí hacemos un recuento, decimos que si nosotros tuviésemos una función que es inyectiva, T en B1 igual a T en B2 implica que B1 igual a B2. Entonces, como para recordar que lo que es la inyectividad. Y aquí comenzamos. Supongamos que B es un elemento del kernel de T. Si B es un elemento del kernel de T, entonces T en B es igual al cero de W. Pero, la imagen, cuando uno tiene esto, que estamos suponiendo que es inyectiva, entonces este B solo puede ser el cero de W. Porque siempre T evaluado en el cero de B da el cero de W. Es la salida, el supuesto inicial, uno de los supuestos que se derivan al inicio que uno hace la definición de transformación lineal. Entonces, T en cero de B es igual al cero de W. Entonces, eso significaría que B es igual al cero de B, porque no podría ser otro. Entonces, si B es el cero de B, entonces el kernel va a ser solamente, estar constituido solamente por el vector neutro de B. Entonces, hasta aquí termina esa prueba. Y comenzamos la otra, en el otro sentido. Ahora, suponemos que el kernel de T es el cero de B, o que el único vector que constituye al kernel es el cero de B. Entonces, recuérdense que debemos probar que la transformación lineal es inyectiva, o uno a uno. Entonces, tomamos esto. T en B1 es igual a T en B2. Si nosotros, a partir de esto, y utilizando esta condición, llegamos a que B1 es igual a B2, entonces hemos probado que T es inyectiva. Veamos. T en B1 es igual a T en B2. Aquí, nosotros aplicamos el hecho de, es simple álgebra, ¿verdad? T en B1 menos T en B2, y eso queda igual al cero de W. Aquí ya utilizamos propiedades de las transformaciones lineales. La transformación lineal en B1 menos la transformación lineal evaluada en B2, es igual a la transformación evaluada en la diferencia de B1 menos B2. Y esto es igual al cero de W, sigue siendo esto. Pero, pero, este B1 menos B2 igual a cero de W, significa que B1 menos B2 es el cero de B, porque tenemos nosotros que el kernel de T es el cero de B. Entonces, B1 menos B1 menos B2 es el cero de B. Y de aquí ya lo que sigue, es que B1 es igual a B2. Consecuentemente, T es una función inyectiva, o T es una transformación inyectiva, basado en el supuesto de que el kernel de T es el cero de B. Igual que nosotros, basado en el supuesto de que T es inyectiva, llegamos a que el kernel de T es el cero de B. Bien, con esto, más el teorema de la dimensión que nosotros ya hemos demostrado, podemos tener algunas cosas. Pero antes de tener esas cosas, veamos o reflexionar sobre algunas cosas, fundamentalmente sobre lo que son los isomorfismos. Veamos un poco antes algo como esto. Fíjense, si tenemos una transformación T que va de R2 a R3, o hagámosla así, de R3 a R2. De R3 a R2, ¿ya? Donde la regla de correspondencia de la transformación lineal T en XYZ, vamos a definirla como que fuese X más Y, X menos Z. Entonces, vamos a ver, determinar todos los espacios que están relacionados aquí con esto. Vamos a hablar cuánto es el rango, cuánto es la nulidad y ver que el teorema de la dimensión funciona. A ver también si es que la función, por ejemplo, es sobreyectiva. A ver si la función es inyectiva, etc. La función es decir, T, la transformación lineal. Veamos, si nosotros quisiéramos obtener, por ejemplo, una base para la imagen de T. Una base para la imagen de T. Bien, entonces nosotros decimos que T en XYZ es igual a X más Y, X menos Z. Esto es igual a X, factor de 1, 1, más X, aquí es X menos Y lo que intentábamos, X menos Y. Era lo que intentábamos, X más Y, X menos Y. Entonces, X es el factor de 1, 1, más Y, factor de 1, menos 1. Entonces, aquí tenemos nosotros la regla de correspondencia de la transformación lineal expresada como la combinación lineal de dos vectores. El vector 1, 1 y el vector 1, menos 1. Entonces, nosotros lo primero que podemos decir es que la imagen de T es igual al espacio generado por los vectores 1, 1 y 1, menos 1. Si, la imagen de T es igual al espacio generado por los vectores 1, 1 y 1, menos 1. Es decir, la imagen de T, como es de suponerse, es un subespacio de R2. La imagen es un subespacio de R2. Igual que el kernel será un subespacio de R3. Bien, son estos dos vectores o constituyen estos dos vectores una base para R2. Sí, dos vectores son linealmente independientes si ellos no son múltiplos el uno del otro. Ya, bueno, se supone que no sean el cero y ninguno de estos es el vector cero. Entonces, estos dos vectores no son múltiplos el uno del otro. Consecuentemente, una base para la imagen de T son los vectores 1, 1 y 1, menos 1. Esto es una base. ¿Qué significa esto? Que la dimensión de la imagen de T es igual a 2. Y esto es el rango de T. Es el rango de T es igual a 2. Fíjense que si nosotros tomamos en cuenta al teorema de la dimensión, ya sabemos cuánto es, ya sabemos cuánto es la dimensión de el kernel. Porque fíjense, N es igual a 3. Recuerden que N es la dimensión de V. N es la dimensión de V. En este caso, V es R3. N es la dimensión de V. Y N es igual a 3, entonces. Hemos encontrado que el rango de T es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la nulidad de T es igual a 3 menos 2. Es decir, a 1. Claro, solo sabemos que es igual a 1. Pero si por ejemplo nos dicen que encontremos una base para el kernel, solamente estamos en este momento en capacidad de decir que la constituye un vector que no es el vector nulo, que no es el 0. Entonces, nos vemos en esta dimensión de la libertad. D y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y d y a, 9.